¡Suscríbete! Pues vale, hola y muy buenos días a todos. Soy Zex y confieso que llevo como 5 minutos aquí intentando encontrar algo, pero al final terminaba siempre muriendo. Lo retomamos desde donde lo dejamos, en este fósito de ratas en la misión Ahora o Nunca. Tenemos que escoltar a los magos y a Tris a la salida de las cloacas. Estábamos aquí atascados porque salían ratas infinitas. Ahora cuando ha saltado la escena todavía quedaban ratas, por lo tanto ciertamente me sorprende que ya así sin más nos podamos coger y largar. De hecho, no sé, me esperaba algo un poco más elaborado, pero no. ¿Dónde es pues Tris? ¿Dónde está Tris? ¿Se nos ha perdido Tris? Por aquí arriba. Ah, mira, pues estaba intentando yo atravesar esta puerta, pero no me dejaba. Ah, ahora sí. Vale, thank you. ¿Quién viene por ahí? Esos son sumergidos o fangosos creo que son, ¿no? En fin, la cuestión esa. Estamos escoltando a los magos, no sé si os abordaréis, fuimos a buscar un par, tal igual, pitos y flautas. A ver si lo sacamos de aquí y mi mayor temor es el que seguramente será realidad y es que Tris se irá a COVID y no sé si nos acompañará ya en algún otro momento en el juego. Recordamos que a pesar de todo Tris se puede teletransportar, ¿sabe? Teletransportarse. Teletransportarse no es cuestión de llegar y pim pam, pero una cosa no quita la otra. Tris tiene esa capacidad, por lo que yo no sé si ya nos despediremos de Tris después de esta misión o no. Esto sí que sé, esto sí que estoy seguro, que tiene Ferotris, la cual elijas, aparece al final del juego, ¿no? El final del juego implica que ella con la que Geralt se acueste. Pero aparte de eso, la verdad es que no tengo ni idea de qué puñitas va a pasar después de esta misión. Solo sé que, vamos a ver si acabamos ya. Yo creo que ya saldremos de aquí, ¿no? Si esto ya tiene pinta un poquito de tesoro judó, tesoraco, ¿no? ¡Guau! La cantidad de aceites que estoy pillando y que no utilizo ni uno, ¿eh? Me parece que utilicé un poquito de aceite de necrófago hace siglos en un arma y... y pana. Pana de na. No soy amigo de los aceites, ya lo sabéis. Realmente es que todavía no entiendo cómo funcionan, porque por lo que vi tenían uso. O sea, podías dar X golpes con eso y en función de los golpes que dieras, pues te quedaba más o menos, lo cual era un poquito inútil. No sé, me hubiera molado más que fuera por duración en vez de por golpes. No sé, como no me lo has estudiado, no tengo ni idea. Pero, ¿qué estamos? ¿Estudiando esto por algún motivo concreto? ¿O hay algo? Estoy intentando saquear. No, déjame en paz. Mineral de hierro. Había hierro en ese barril. A ver. 46 botellacas de agua. Creo que tendría que dejar alguna, ¿eh? Me empiezan a pesar bastante. Me pasa como en The Witcher, ¿sabes? Que empieza a acumular comida, comida y comida y ya pasa que hay 50 roscos de queso encima y te pesan, ¿sabes? No te los comes nunca, pero te pesan igual. ¿Este no era un cazador de brujas? Sí, son cazadores de brujas. ¿Vas a decir algo, Trish? ¿No? Qué sosa. ¿Cuánto peso llevo encima, por cierto? Estoy cogiendo, vale, 96 de 130. Menos de lo que esperaba para la cantidad de mierda que estoy pillando y que tengo que romper algún día. Algún día. Dimerita. La dimerita creo que solo sirve para las bombas, para alguna armadura puntual. Tengo bastante ya. Pero vamos, que ni puta idea. En fin, vamos tres. Vamos a espabilar un poquito. Estamos muy lentos, ¿eh? ¿Un? Vampiro. Un vampiro feo, cabe destacar. No sé si es como las damas del mediodía, que tienes que encerrarle para poder hacerles algo. Desde luego el aturdir del arma me ha venido de coña, ¿eh? Joder, que se me ha venido de coña. Joder, que siempre es tan emocionante. Joder. Joder. Sorte de ingresa. Vamos, vamos. Bien, perfecto. Ha sido fácil. Creo que le han caído dos stuns del arma de... Creo que tenemos un 10% de... De posibilidades de aturdir con el arma. Ahora os lo digo. La espada de plata. 12% de posibilidades de aturdir. Es una posibilidad bastante elevada si tenemos en cuenta que a un monstruo cefe le metemos fácilmente... 20 o 30 golpes si le metemos el máximo daño posible. O sea, a un monstruo que a lo mejor nos cueste un poco más son fácilmente 100 golpes. O sea, son como 10 stuns. Un stun cada 10 golpes, vaya. Y a este le han caído un montón. Ay, mira, hay cantidad de botín, tío. Y pensar que no lo voy a mirar nunca, casi me duele. Como fíjate que cantidad de diagramas que no voy a usar nunca. Ay, mira, hay cantidad de diagramas que no voy a usar nunca. Y señal los otros a venir. ¿Alguien de ayuda? ¿Puedo tocar el violón para ti? ¿Puedo tocar algunas flores o bonbons? ¿Qué significa eso? ¿Qué? No te digas que no te planeas de pedir que no se quedara. ¿Por qué te importa? Me encanta las historias de amor, especialmente las que acaban de feliz. Pues sí que le podemos pedir que se quede perfecto, pero... Uf. A ver, no sé si será algo que podamos elegir. Si puedo elegir... Creo que le voy a tener que decir que no. Quiero decir... Igual sería una decisión demasiado definitiva, teniendo en cuenta que yo tengo interés en quien es. Así que si me dan a elegir... No le voy a decir que se quede. Quiero decir... Si nos dan a elegir que se quede o que no se quede, quiero decir que ya no va a ser relevante en términos de misiones secundarias, salvo las principales. ¿17? Estaba al 15, ¿eh? Ves, lo puedo elegir, pues... Lo dicho yo creo que no tendrá impacto en la historia principal del juego. Si le decimos a Triss que se vaya, luego simplemente no lo volvemos a ver. Estuve leyendo un poquito, y aunque no lo parece, este The Witcher 3 sí que está dividido en actos. Son muy sutiles, porque no es como en The Witcher 1 o 2, que te dicen ¡Capítulo 1! Y llegas al Capítulo 1, y lo pasas y ¡Capítulo 2! Igual aquí también lo es, pero son cosas mucho más sutiles, porque los primeros The Witcher eran más lineales, dentro de todo lo abiertos que eran. Pero este es muy abierto, y no se ve que hay capítulos. Pero lo que estamos viendo ahora, en los últimos, creo que son ya 44 capítulos, es el Capítulo 1. Y por lo que estuve viendo, es básicamente todo Capítulo 1, hasta que prácticamente te encuentras con Ciri, y los últimos capítulos son muy cortos. Entonces, claro, el Capítulo 1 se puede hacer muy corto, si vas directo a las misiones principales. Pero todo esto es Capítulo 1. Entonces yo tengo el presentimiento, de que dependiendo de lo que le digamos aquí, si le decimos que se quede, yo creo que luego no podré estar con Jennifer. O sea, Triss sí que me parece una decisión bastante importante. Y si le digo ahora... ¡Que Eta no te acerques! ¡Pajara! ¡Que te veo venir! La cuestión es que si le digo que se quede, no creo que la volvamos a ver, hasta que pasemos de acto, y empecemos a involucrar a Ciri. Entonces, si yo ahora le digo que se vaya, simplemente cuando me toque ir con Jennifer, yo creo que le podré decir que se quede, e involucrarla. Jennifer no creo que se vaya a ir a ninguna parte, tiene mucha más relación con... con Ciri. Pero la cuestión es que yo creo que, si no le digo nada a Triss, aunque le diga que se quede, quizás echemos un polvo, algo por el estilo. Pero luego ya no la volvamos a ver, hasta muy, muy en el futuro. Así que Triss, mi pelirroja odiada de los últimos dos juegos, aunque en este último juego ha sido bastante encantadora. Bye bye. I'll remember you too. Always with a smile. Miss Marygold! Coming! Take care, and give Ciri a kiss from me once you find her. You're an ass. What? An ass. An oath. A twit. Didn't even try to stop her. I had my reasons. Course you did. You're an ass. An oath. A twit. But even an ass can do the world a favor if one more enlightened tells him how. Dijkstra, what are you plotting this time? What would you say? How many mages did we save? All together. Dunno. Didn't count. Thirty, maybe. Give or take a few. And how many would you say remain in the north? How many alchemists, healers, herbalists? Two thousand? Three? Doing a population count? Is that it? No. I'm concerned. In Novograd they had us. We were here. But who'll save those in Rimba? Ban-Ard? Ard-Karaig? Gullet? You know damn well that daft bastard Radovid won't rest till he's killed them all. Every last one. Yennefer and Triss included. Moving as speeches go. Now get to the point. Why are you telling me this? Because I want you to help me kill Radovid. You that concerned about the mages of the world? Expect me to believe that? Actually yes. But not because I'm sensitive or it gives me a heartache. True. To my mind this systemic persecution is foremost a symptom of a far more serious problem. A madman rules Redania. I served Vizimir, Radovid's father. Was his head of intelligence for more than two decades. Together we transformed Redania. Made it the North's most powerful realm. Any idea what made it strong? It's armies I'd wager. And you'd bloody lose you idiot. Mass mobilization. Inciting peasants to take up their scythes, straighten them. Where's the art in that? Much harder to build a strong state with healthy commerce, manufacturing, solid alliances, progressive science and fair independent courts that hand down just judgments. Vizimir and I managed to do just that through years of fucking hard work. I will not sit on my hands as that little shit squanders that. Radovid the stern, my arse. Radovid the witless, I'd say. Will you help me, Geralt? I don't kill kings. Just not a regicide. Rumors to the contrary be damned. I know. I'm merely asking for your aid in organizing the assassination. Someone else will strike the blow. Dijkstra might not have heard this, though I'd find that hard to believe. But witchers are neutral on principle, so... Oh, bollocks. That's a convenient excuse you lot try to hide behind every time the temperature rises. It's grown hot, my friend. And it grows hotter still. Pyres burn in every city. For majors, great and small. Your female friends included. For non-humans. For witchers soon. Is that the north you espouse? The north you're prepared to live in? Silence. Cards close to your chest, I understand. To slay a king, it's not exactly some bloody necker contract. You think on this. Think on what I said. And if you conclude you'd rather change the course of history instead of riding its current to hell, you come find me. At the Passiflora, in the Garret. I'll be waiting with my mates. I'll think about it. So long, Geralt. Pues se fue. Se fue, se fue. Triss se fue. ¿Quieres saquear, coño, en vez de dar tanta puta voltereta? Se fue del todo. Y encima nos echa la bronca, el puto gordo de mierda. Sabes, que lo más que ha tenido él es a Philippa de Ilhart y le traicionó. Perro se fue. Ahora me pregunto, ¿cuántos de vosotros sois Team Triss? Es una buena pregunta, porque claro, en este punto de The Witcher... Es jodido, mira, esto no me gusta. Porque en este punto de The Witcher 3, el jugador que no ha leído los libros, tiene un inconveniente muy gordo. Y es que no conoce a Jennifer. No ha visto la aventura de Geralt con Jennifer. No ha visto en qué oportunidades se han juntado, qué cosas han vivido. Lo máximo que tiene son las referencias de los anteriores de The Witcher. Y eso, no digo que esté mal, no digo que sea poco, pero no es lo mismo que saber exactamente cuál es el tipo de relación que tienen Jennifer y Geralt. Entonces, seguramente, yo creo que el 60 o 70% de vosotros será Team Triss. No estoy del todo seguro, paso de hacer encuestas y similares, pero yo creo que la mayoría de vosotros prefiere a Triss por el mero hecho de que todavía no conoce a Jennifer. Y eso es lo que hace mal el juego, no presentarlas bien a las dos en este punto. Habría estado muy bien que a lo mejor en este punto Jennifer nos ayudara a sacar a los magos de la ciudad. Yo creo que habría sido lo ideal para conocer a las dos. Pero bueno, no lo han hecho, ellos sabrán por qué. La cosa es, ¿qué coño me pongo ahora? Nada, porque no tengo hueco. Partiendo de esa base, mal. Pero no sé qué ponerme. Yo creo que derretir armadura sería interesante. Es algo que me quiero poner un día de estos, o sea, que no... O sea, algún día me lo pondré. La otra historia es el hecho de que tengo que invertir 18 puntos aquí para poder sacar mejoras de Igni más interesantes, ¿no? Hostia, un 25% más de intensidad. Esto no me interesa demasiado. 20% la probabilidad de aplicar el efecto quemadura. O sea, me va a costar mucho poder seguir esta vía y poder mejorarme el mutageno de la derecha. Así que yo creo que me voy a mejorar golpes precisos, ya que la tengo puesta. Y así tenemos todavía más posibilidad de crítico y más daño de golpe crítico. ¿Y qué hacemos ahora? Es la pregunta que yo me hago. Bueno, pues lo primero es ir a reparar la armadura. Creo que eso se cae de cajón. A ver dónde coño estamos. ¡Oh! Hay una misión aquí. Pues vamos a ir a cogerla. A ver cuál es. Espera, creo que tengo algo de fistech. Igual te puedo calmar. ¿No? No me deja interactuar contigo. A ver, este pavo. Amigo de Radovid. ¡Joder! ¿Hm, todos se acercan a defender la honra de la marea de Bilberry? No. No, no, ellos defenderan la justicia. Porque es solo es verdad que enfrentes un trío. ¿Es así? Sí, porque eres un rojo y un cheato, señor. No te revelasteis de ser un periódico. Uy, aquí estamos Yo he estado realmente a punto de mandarlo a casa Pero no Lo que no quiero es matar a sus amigos Y lo que no voy a hacer es usar señales Es decir, si según él es injusto Porque somos un brujo No usaremos señales Eh, eh, pero vamos a ver ¿Qué haces? No No, que yo no le quería matar Que solo quería reírme de él un poco más Vaya Vaya Igual debería haberle mandado a casa Pues nada Con esto nos quedamos Joder Me estaba cayendo bien el tipo, tan pesado que era No, pero sí que tendría que haberle mandado a casa Ahora que lo pienso bien Me hacía ilusión ver si había algún tipo de interacción más en el futuro O si se podía rendir otra vez, ¿no? Que en las anteriores ocasiones podíamos sencillamente Derrotarle y se iba, pero Pero ya veo que no A ver, tengo que ir por la derecha Y seguir el camino No sé qué cojones debe ser lo que hay abajo Serán sumergidos o algo así La cuestión es que voy a reparar el equipo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joder, ya sé que doy miedo Tío, tíos Pero No sé Estas se van a enfriar, ¿eh? Paseando tan frescas bajo la lluvia La cosa es que no sé qué misión hacer Lo que tengo claro es lo que os dije Creo que en el anterior capítulo O hace dos capítulos Matar a Radovid Efectivamente nos van a dar la ocasión De, si no matarlo Organizar un complot contra él Creo Que me gustaría primero Encontrar a Filipa de Eilhart Para ver cuál es su opinión de todo esto Y una vez encontrada a Filipa Iremos a hablar con 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 Jigstra A ver si podemos organizar el complot Para matar a Radovid Yo creo que es la situación ideal Así que vamos a reparar un momentito primero Enseñame el género Pi, 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 pi Perfecto Y vamos a empezar a vender mierda Es lo que os dije De que este vau tiene muchísima pasta No sé si es pasta Que a lo mejor le he dado yo Sin darme cuenta O qué Pero mamá mía Cómo se las basta el cabrón Solo 78 pelas Qué poco He esperado bastante más Por un hacha de la cacería salvaje De nivel 20 Guau A ver Algo por aquí Tengo un montón de cosas Que le podría vender Pero Pero, pero Hostia Ya me pesó un huevo la bolsa Parece que no Pero me pesa mucho Tengo 97 licores enanos Fua Pasada Ah Y vamos a Y vamos a reparar Perfecto Ya tengo 10.000 monedas Por cierto Qué genial Seguro Vale, pues Lo dicho Vamos a ver a Vamos a ir a buscar a Filipa ¿O qué? Así en un momentito rápido O Seguimos con Dudu No Dijimos que íbamos a hacer primero Las misiones secundarias Y después Y así eso Las principales Para no perder misiones Así que nos vamos a Oxenford Está a tomar por el culo Vamos a ver exactamente Donde tenemos que ir Estaba al este Me parece que nos dijeron ¿No? Al este Vale Está aquí en teoría O Habla con los cazadores de brujas A la entrada del escondite Vale Vamos a ir al escondite de los temerios Del señor Rhodes Vernon Rhodes A ver un momentito Piti, piti, piti Aquí Perfecto A ver si podemos hacer algo con ella Igual podemos Enfrentarnos también a Radovit Igual Podemos reunirlo con Jigstra De hecho creo que eso es exactamente Lo que yo quiero hacer Dato que Jigstra y Filipa Una vez estuvieron Muy, muy unidos Física y mentalmente Sobre todo físicamente A ver qué pasa si los reunimos Más bien A ver si podemos Me molaría muchísimo poder Pero no creo que se pueda Cada uno tendrá su propia misión Que no involucrará Para nada al otro Pero sería interesante Encontrar que si hemos Iniciado una conspiración Por un lado Podamos mencionársela Al otro por otro lado Eso sería Mi jugada ideal Pero insisto No creo que pueda A lo mejor llegamos Filipa nos comentará sus ideas Su punto de vista Y diremos Ah, pues venga Te va a echar una manita guapa Bueno, guapa No tiene ojos Es guapa hasta cierto punto No nos engañemos Los ojos son fundamentales En una moza Y recuerdo una cosa Marga y esta pausa Yo ayudé a A Filipa de Ilhart A escapar en el segundo El mundo de Witcher Así que yo creo que Nos recibirá con los brazos abiertos A means A means to solve Your troubles Radovid sent me No, es tú I've been waiting For you Word was You hadn't been able To get inside Till yesterday When we found This Doesn't look like much But it's got power Of some sort Opens the entrance Great I'll take that Now if you don't mind Here Choke on it You twit What can I expect To find inside Everything Anything It's an old Old elven temple The witch Isleheart Turned into A hideout Look at them Fell into some Magic trap Then monsters Attacked him Barely got out Alive Any of your men Still down there Dozen or so Went in There's all that Came out Rest are probably Dead Think Philip Is still inside That we don't know Only certain thing Is she was there At some point Certain How's that We've been after her Since Lough Mween Poking out her eyes Weren't enough Radovid should have Gutted her There and then As it is She turned into An owl And fled Flew across Kedwin and Redania Then Tucked yourself Away Here Time I saw If Philip is still In there Don't count on anyone Going in to retrieve Your corpse Podríamos ir ahora Pero fíjate Eso es un guiberno Que sobrevuela por ahí Que bonito Precioso Lo vamos a dejar aquí Que ya hay un ratito Y seguramente Esto nos llevará Bastante rato Paz Y mucho vicio Nos vemos Próximamente Con más The Witcher 3 Que bonito todo Tío Me encanta Hasta luego